Muy muertos chicos y bueno vamos con las noticias del Real Madrid en el día de hoy Vamos sobre todo con reacciones de ayer tras el partido y todo lo que está sonando Así que venga, vamos a ello Bien, como decía, vamos con las noticias del Madrid y vamos sobre todo con una polémica de Carvajal ayer Porque le dio like a una publicación de Instagram de Jordi Albas Esta publicación que vemos aquí donde pone Jordi Alba, partidazo de todo el equipo Orgulloso de ser culé Y Dani Carvajal, futbolista de Madrid, le dio like Puede ser un error, puede ser un error, aunque es raro Y mucha gente dice, bueno es que son amigos de selección Se conocen desde hace muchísimos años y como es amigo le da like Que no pasa nada A ver, sinceramente esto si lo hace alguien del Barcelona yo me enfadaría Porque aquí creo que no es algo de amistad sino respeto a la afición Te acaban de meter cuatro, te acaban de meter cuatro goles en tu campo Entonces que Carvajal dé like a esta publicación Por mucho que sean amigos es un poco raro Desde luego y entiendo perfectamente que muchos madridistas estén enfadados con esto Porque es muy raro que Carvajal dé like a una publicación como esta Celebrando que te acaban de meter cuatro O sea, yo de verdad alucino y no me extraña que la gente esté bastante enfadada Vamos con Hazard porque hay un dato muy significativo Y es que Hazard, el fichaje más caro de la historia del Madrid No sabe aún lo que es jugar un clásico Siete son los clásicos que Hazard lleva sin jugar contra el Barcelona Y mira que ha habido clásicos Que si Supercopa, Liga, no ha jugado ni un clásico todavía Eden Hazard Y creo que ya no lo va a jugar Porque este va a ser yo creo su último año en el Madrid Desde luego Hazard ha sido un fracaso Hazard ha salido muy mal Ha sido un fichaje muy caro Que cobra una gran cantidad Y ha salido muy mal al Madrid Pero muy malo Muy malo Creo que por cosas de él Poco profesional Mala actitud Mal rendimiento Lesiones Quizás también un poco de mala suerte Y ahora yo creo que no estaba mal del todo Lo que había jugado esa temporada No lo había hecho mal del todo Pero Ancelotti le ha puesto la cruz Y no lo ha puesto a jugar Más O sea, en partidos importantes No ha vuelto a jugar Ni contra el PSG Ni contra el Barça No lo saca No cuenta con él Ancelotti no cuenta con Hazard Bajo ningún concepto Y yo eso que pienso Que es un jugador Que para ese que ya no va a volver a tener el nivel que tenía antes Creo que en algún partido Al Madrid le hubiese venido bien Porque al final es un jugador que es desequilibrante Es un jugador de muchísimo talento De mucha calidad Y al final en partidos Como por ejemplo el Clásico Hubiese hecho algo seguro Y hubiese yo creo que Dado un cierto nivel Pero Ancelotti no cuenta con él Él sigue sin jugar en un Clásico Yo creo que Hazard está Yo creo que está harto Yo creo que se va a querer ir Yo creo que va a ser su último año Yo creo que Madrid Mirando todo el contexto En lo que cobra Etcétera Le va a intentar buscar una salida Y en fin Yo creo que Ya en su día Haré un vídeo de esto Pero yo creo que Podríamos decir que es el mayor Fiasco En la historia del Madrid Como fichaje Caridad-precio Porque mucha gente lo compara con Kaká Pero sinceramente Kaká ha rendido El triple Que Hazard en el Madrid Kaká ha rendido El triple Que él Otros Están hablando de Bale Bale ha rendido 28 veces más que Hazard Una cosa es que Bale Al final Ha tirado su carrera Ha tirado su prestigio Ha pasado de todo Pero Bale ha tenido años En el Madrid Increíbles Hazard no Y creo que es un cúmulo de cosas No creo que simplemente Sea culpa de Eden Hazard Hazard no Creo que tampoco Los entrenadores Le han ayudado mucho Etcétera Así que bueno Eso ya lo analizaremos Si se va del Madrid Que yo creo que sí Pero bueno Me parece un dato increíble Que lleve 7 Clásicos Y no ha jugado ninguno O sea Es muy raro Muy raro Luego palabras de Nacho Ayer tras el partido También generó muchísima polémica En el madridismo Porque dice Quizás hemos salido relajados Por la diferencia de puntos Esto sinceramente Que diga esto Nacho es un poco de vergüenza Sinceramente Uno de los capitanes del Real Madrid Uno de los jugadores más veteranos del Madrid Que diga que han salido relajados En un Clásico Es bastante lamentable Así de claro A mí esto Me da igual Porque como culé Me da igual Pero sí que sé opinar Que vamos Esto lo dice Uno del Barcelona Es decir Esto sale Jordi Alba A decir Tras perder un Clásico 0-4 No es que salimos relajados Y hago un vídeo Cagándome en todo Y muy enfadado Y con razón Es decir Estas son unas palabras Que no se pueden utilizar Es una frase Que sinceramente Que lo diga Nacho Me parece muy grave Y en fin Y en fin Que los primeros jugadores Admitan Haber salido relajados Es grave Es grave En un Clásico Es muy grave Entonces entiendo Que ayer Los madridistas Estén enfados Por lo que ha pasado Porque ha sido un baño Una paliza del Barcelona Ha sido un 0-4 Y sobre todo Por cosas que ven Que si el like de Carvajal Que si las palabras de Nacho Si la gestión de Ancelotti Que ahora vamos con ello Que creo que es el otro tema A comentar en el día de hoy Y es Ancelotti Ayer creo que Aparte de que Xavi Le gana tácticamente Ha sido un baño De Xavi Ancelotti También es cierto Que el planteamiento De Ancelotti Ha sido Vamos Muy raro Es decir Tienes a Jovic Tienes a Hazard Tienes a futbolistas Muy interesantes En el banquillo Y lo que hace Es poner A Luka Modric De falso 9 A presionar arriba O sea Muy extraño Poner a Luka Modric De falso 9 Sinceramente A mi me parece Que es una locura Me lo dice Hace años No Porque hay que recordar Que Modric Empezó como Media punta Como enganche Es decir No estaba mal Ahí Hace muchos años Cuando llegó Pero hoy en día Y con 36 años Ponerlo ahí A presionar alto Me parece Una locura Es decir Creo que ayer Ancelotti Se le fue la cabeza Creo que se equivocó Garrafalmente Creo que entre que El equipo salió relajado Ancelotti Hizo un plan Muy malo Jugadores que no pueden más Y se nota el cansancio físico Porque no hace rotaciones Ayer Kroos No podía más Casemiro un poco más De lo mismo Es decir Ancelotti creo que está Equivocando con la gestión Del equipo Creo que los jugadores titulares No pueden más Sigue sin hacer cambios Sigue sin hacer rotaciones Encima hace Esta especie de inventos En un clásico De poner a Luka Modric Como falso 9 Lógicamente Está siendo muy criticado Muy señalado Y yo creo que va a ser La última temporada De Ancelotti Aunque gane la Liga Mañana seguramente Haga un vídeo de esto Pero ya Os lo dije hace poco Creo que aunque gane la Liga Ancelotti creo que se va a ir Porque a Florentino Pérez Solamente hay que Repasar un poco La historia No le gustan Estos ridículos No le gustan Que los entrenadores Hagan este papel En partidos tan importantes Y ayer El Barça Hace un partiazo El Barça Prepara muy bien Este partido Cuando había jugado El jueves Y le pasa por encima Y le pasa por encima Y esto A Florentino Pérez Yo creo que no le gusta Y creo que Solamente le puede salvar A Ancelotti Que gane la Champions Porque al final Si gana la Champions Claro Si gana la Champions Y gana la Liga Que está vivo En esas dos competiciones Lógicamente Florentino Pérez Creo que no Sería ético Echarlo Yo creo que no Pero claro Aunque gane solo La Liga Yo estoy convencido De que se va a ir Estoy convencido De que Ancelotti Se va a ir Este verano Si solo gana La Liga Es mi opinión Es mi opinión Creo que ha quedado señalado En varios partidos importantes Como el del Paris Saint Germain En el partido de ida Lo hizo fatal Y en fin Ayer desde luego Se equivoca clarísimamente Hasta aquí Estas noticias De el Real Madrid Ahora por supuesto Quiero saber vuestra opinión Que os parece Y ya sabéis Dejadme todo en los comentarios Apoyad este vídeo Con un enorme like Suscribiros a este canal Si todavía no lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo Venga Un saludo